Ante los múltiples boxeadores que quieren enfrentar a Saúl Álvarez, Mauricio Sulaiman les pidió ser pacientes, pues hay canelo para todos. Hay canelo para todos y para mucho rato, dijo el presidente del CMB a los medios de comunicación. El tema es no caer en desesperación.Durante el tradicional martes de café, el presidente del CMB fue cuestionado respecto a que canelo quiere que los interesados en enfrentarlo, peleen entre ellos antes de acceder a esa batalla. Canelo tiene una posición única, dejó en claro. Por eso se creó el concepto de campeón franquicia, porque él está fuera de la regla normal en este momento. Así como hoy luce canelo, en su momento lo hicieron Floyd Mayweather, Julio César Chávez y Sugar Ray Leonard, por eso el tapatío puede darse ciertos lujos. En su momento como fue Floyd, Chávez, Sugar Ray, todos estos grandes que salen de la normalidad, aseveró. Saúl tiene una agenda para este año y hay muchas posibilidades.Además de David Benavidez y David Leñeux, que pelearán en mayo, hay otros pugilistas que pueden ser opción para Canelo. Empiezan Leñeux y Benavidez, está Caleb Planck. Puede entrar en la ecuación, Germán. Charlo, hay muchas posibilidades, dijo. El tema es no caer en desesperación.Aunque muchos pugilistas, quisieran la pelea con Canelo por la cuestión económica, insistió en que deben tener calma. Deben tener calma, añadió Mauricio Sulaimán. Todos quieren pelear con Canelo, es la pelea que te resuelve la vida. De la insistencia, y hasta frustración de Bandera Roja Benavidez por querer pelear con Canelo, y no poder, dijo que la intención de David es más por lo boxístico. Siento que Benavidez, genuinamente quiere pelear más por el tema boxístico que por el económico, concluyó. Es joven, tiene mucho, quedar en el boxeo, debe tener paciencia, tranquilidad y hacer lo suyo. ¡Gracias!